Así es, bueno, estamos muy contentos, la verdad que debido a la repercusión del público y a la cantidad de gente que se acercó, vamos a estar hasta el 24 de julio. Esto estaba programado hasta el 20 de julio, pero vamos a seguir hasta el 24, así que invitamos, por supuesto, a todos los que no pudieron acercarse hasta ahora a que se acerquen a la Casa de la Cultura y al espacio Inca que funciona en el Hogar Escuela, donde vamos a continuar con las funciones hasta el 24. ¿Actividades podemos hablar? ¿Cuáles son las que quedan para que sigan disfrutando todas las edades y también los chicos? Así es, bueno, todo lo que tiene que ver con obras de teatro, van a seguir en la Casa de la Cultura, las funciones comienzan a las 3 y media de la tarde, todos los días, la última función es a las 6 de la tarde y en el espacio Inca que funciona en el Hogar Escuela, todos los días desde las 5 de la tarde tienen funciones de cine para niños con una entrada general a 10 pesos, así que bueno, los invitamos a que sigan disfrutando de las vacaciones de julio la semana que viene también. Agustina, ¿cuánta gente, no digo la cantidad específica, pero vino mucha gente, ¿fue un éxito este ciclo? La verdad que bueno, este es el quinto año consecutivo que el Ministerio de Cultura y Turismo organiza este ciclo que está destinado a las producciones de teatro local, por supuesto dirigidas a los chicos en vacaciones de invierno, y la verdad que puedo decir que todas las funciones estuvieron agotadas, sobre todo esta última semana, hubo mucha gente a la que hubo que pedirle que venga al día siguiente porque ya estaban todas las funciones agotadas, así que la verdad que estamos muy muy contentos, gracias a Dios, la verdad que fue un éxito este año. En el Museo Casa Arias Rengel también hay actividades, fue un éxito, los títeres y otras cosas que se dan en ese lugar, ¿no? Así es, bueno, todos los museos participan de Cultura a la Vista con diferentes talleres, que eso sí se llevaron a cabo las dos semanas de vacaciones de invierno para los salteños, en el caso de las obras de teatro y del cine vamos a continuar también esperando a todos los turistas que van a llegar a la provincia la semana que viene, ¿no? ¡Gracias!